Porque es el corazón solidario, es el corazón cariñoso, es el corazón que le mandamos y que le decimos, le testimoniamos a una de las deportistas colombianas, a una futbolista colombiana, guardametas además, Joanis Menko, que la vida la ha puesto en una confrontación bastante seria para una deportista, estar en una disyuntiva de la vida o su pierna, bueno, en fin, que ella nos cuente esta historia, que puede, para muchos es una tragedia, para otros venga una oportunidad, pero veamos como lo afronta ella, Joanis Menko en la red. Yo era consciente cuando iba para la clínica que o me moría o perdía la pierna. Ella es Joanis Menko, futbolista profesional del Real San Andrés, que el pasado 28 de junio perdió su pierna izquierda tras un grave accidente doméstico. Todo un drama está viviendo en Bucaramanga una destacada futbolista del Real Santander, un accidente casero con una puerta de vidrio comprometió gravemente su pierna izquierda, que tuvo que ser amputada. Decidimos hacer un asado con la familia, decidimos subir a la terraza, estábamos prendiendo el carbón y estábamos escuchando música. Cuando mi cuñado estaba fumando, mi suegra le dijo como que papi, cierra el balcón porque a la negra no le gusta el humo y pues le fastidia y él cerró el balcón. Pero pues yo estaba como entretenida que no me percaté como de la situación, ¿sí? De que habían cerrado el balcón. Y me paré como que afanada, la verdad. Y pues cuando salí me tropecé con el murito donde estaba lo del balcón, no sé si como digamos la división. Entonces me tropecé y con la rodilla tumbé el vidrio, o sea, se partió por completo. La reacción mía solo fue como que taparme la cara y cuando me caí sí veía muchísima sangre, la verdad ya estaba como que re mal. Ioannis fue llevada de inmediato al hospital para ser atendida, pero lo peor estaba por venir. Nosotros tenemos cuarta parte de la sangre, creo que. Yo perdí tres partes de cuarta, entonces digamos ya me quedaba una. Entonces el doctor le dijo a mis papás cuando le notificó que o era mi vida o era la pierna. Fue una decisión muy difícil, la verdad. Después de tres cirugías, mi pierna no respondía y pues esa era la decisión que tenían que tomar mis papás. Desde su llegada al hospital, Ioannis siempre estuvo inconsciente, por lo que al despertar tuvo que afrontar la nueva realidad. Cuando me desperté no fue sorpresa, la verdad. Mis papás estaban llorando y mi hermana estaba llorando y mi novio también estaba como que sorprendido. Me levanté, alcé la pierna derecha mía y al verme que no tenía la pierna izquierda, pues mi reacción fue como que... Mamá, ¿por qué a mí? Le dije yo. Y se me salieron dos lágrimas. Mi mamá me dijo, hija, lo siento mucho, pero la decisión era muy grande. Me dijo, yo prefería verte si... Me dijo, yo no quería, me dijo, por mí es fuera, yo te hubiese dado una patica, pero pues no se puede. Ioannis ha demostrado mucha fortaleza y deseos de salir adelante, pero también ha tenido días complicados. Me ha dado un poquito duro acá en la casa, porque pues siempre tengo como aparece como el síndrome del fantasma, creo. Creo que así le dice. Me da un poquito duro en esa pierna, porque todavía pues no asimila, porque fueron 26 años que estuve con mi pierna. Y entonces no asimila, como que ya no está. Y lloro muchísimo, a veces me desespero y me quiero volver loca, le digo, mamá, que ya no puedo con esto. Cada vez que veo mis fotos, son sentimientos encontrados y me pongo a llorar. Ese mismo llanto me da como mucha fortaleza como para seguir, para levantarme, para seguir luchando. Durante las últimas semanas, familiares, amigos y conocidos realizaron diferentes actividades para conseguir dinero para la prótesis, que finalmente la deportista obtuvo gracias a la donación de una empresa privada. Tengo que fortalecer mucho el movimiento para el día que vayan a colocar la prótesis, él esté fuerte. La vida me dio una lección, como que de aprovechar de nuevo la vida, porque después de estar allá, digamos, estuve más allá que acá. Aprovechar al máximo a mis seres queridos, aprovechar al máximo mi vida, como que tener más conciencia de lo que estaba haciendo. Y eso es, creo que para mí eso ha sido la mejor lección de vida que me ha podido dar con todo esto, la verdad. Quiero ser como un ejemplo a seguir, digamos, como el ejemplo mío que es Daniela Álvarez. Esa mujer es el ejemplo para mí, entonces yo quiero ser un ejemplo para muchas personas más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi amor! Definitivamente nada iguala a la fortaleza de una mujer. Una mujer es capaz de superar todo. Así que, Joanis, un abrazo enorme y para adelante, para adelante, que lo que te espera es gigante. Tú misma pusiste de ejemplo a una mujer como Daniela Álvarez. Ustedes se tienen que convertir en las voceras de las mujeres que están pasando por situaciones similares y que sea casi que una cofradía para demostrarle al mundo de lo que son capaces. Somos poderosas mamacitas, todo lo podemos. Las mujeres, todo lo podemos. Nunca permitas que nadie te diga lo contrario. Y Daniela, lo que tanto ha buscado y lo que tanto quería, ya se está haciendo realidad. Y es convertirse en referente de fortaleza y de valor. Así que, felicitaciones a las dos. ¡Gracias!